¿Que se nos la paga más bien? ¿Que se nos la paga más bien? ¿Que se nos la paga más bien? No, pero después no merece la pena... Se pone eso de miedo ahí... Yo porque no había nadie... No había nadie... No había nada... Pero si no... Entonces se ha acabado de ir al infierno. Cuando vengan los cobros, ya sé que son caminos. Bueno, nos alachamos todos un poco ya. ¡Arriba! ¡Iva! ¿Cómo lo pasan estas... Ya se ha acabado. Todo para vosotros. Ya está. ¿Y dónde ponen los reportajes estos? En las Arribes al día. Ajá. Es de Salamanca al día. Bueno, pero por aquí es de las Arribes al día. La Corvette es una vez de mis actores del video. Sí, es de Salamanca al día. Sí, es de Salamanca. Sí, es de Salamanca. De Salamanca, pero que no hay señores de Salamanca Cuando empieces, 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 cuando empieces. Me quiero casi que estar así, que ahí. Sí, sí, sí. Las piernas están bien. No, pues mientras están dobladas así, también es a levantarme. A ver, ya digo, ayer estar de ahí, si no pedí ayuda era de Milagro. ¿Cómo alegra la charanga? ¿Cómo se lo pasa? ¿Cómo alegra la charanga? Para mí la vida no tiene sentido, si me va. ¿Cómo alegra la charanga? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!